que Dios les bendiga amados hermanos un gustazo una alegría saludarlos hoy martes 18 de junio estamos en la serie elecciones conociendo la voluntad de Dios hoy es el día 30 y este devocional se titula siete filtros para tomar decisiones sabias siete filtros para tomar decisiones sabias como ya les digo el día de ayer esta semana estamos yendo a consejos muy prácticos para saber si una decisión es sabia o no para saber si un consejo que nos dan es sabio o no ya dijimos no necesariamente hay un plan determinado no hay un destino marcado un punto al que tú tienes que llegar específicamente tomar esa decisión hacer eso en el tiempo preciso si no tu vida está arruinada no no mi amado hermano incluso sabes que a veces nos equivocamos tú lo sabes tú te equivocas yo me equivoco y eso no necesariamente significa que ya estamos absoluta y totalmente fuera de la voluntad de Dios de manera irremediable no podemos regresar a la voluntad de Dios porque Dios es suficientemente sabio y poderoso para ponernos en su voluntad aún cuando nos hemos equivocado en el pasado aún cuando hemos cometido errores entonces no creo que haya un camino necesariamente predeterminado un destino que tenemos que seguir al pie de la letra sin embargo si hay decisiones sabias y decisiones necias hay decisiones sabias que debemos tomar que Dios quiere que tomemos y hay decisiones necias que Dios no quiere que tomemos que Dios no quiere que sigamos cómo saber cuál es cuál me parece que no es tan difícil vamos a siete filtros para reconocer una una decisión sabia de una decisión necia para reconocer un consejo sabio de un consejo necio para reconocer una impresión sabia de un de una impresión necia vamos a siete filtros no sin antes orar gracias Padre Santo por este devocional te pedimos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro amén amén mis amados hermanos hemos llamado a estos siete filtros porque bueno ustedes saben lo que es un filtro verdad un filtro es algo que impide el paso de ciertas cosas pero permite el paso de ciertas otras como un colador un colador es una especie de filtro no tú echas los frijoles o echas el arroz y bueno toda el agua pasa y los frijoles y el arroz se quedan en el colador y toda el agua se va y eso lo usamos para que el agua pase y los frijoles no y para secarlos y bueno podamos hacer eso con muchas otras cosas no con con yogur de búlgaros etcétera etcétera para purificar el agua pasamos el agua por filtro para que pase el agua limpia potable y se queden ahí las yo que sé los minerales las bacterias lo que sea que no nos queremos tomar lo mismo con un filtro de los que vamos a hablar hoy para tomar decisiones sabias vamos a pasar esta decisión que tengo debo salir con esta persona o no debo tomar este trabajo o no debo mudarme o no debo ir a esta universidad debo estudiar esta carrera o algún consejo me dijo esta persona me dio el consejo de que me vaya a vivir a no sé dónde de que vaya a no sé qué universidad de que estudie no sé qué carrera de que salga con no sé qué persona será que es un consejo sabio un consejo necio una impresión que yo tengo en mi corazón siento en mi corazón que debo hacer esto debo hacer aquello será que viene de dios será que será que dios me está hablando o será yo mismo o peor el enemigo la tentación como sabemos bueno pasemos esa decisión ese consejo esa impresión por estos siete filtros son y lo vamos a hacer en forma de pregunta por eso es un filtro para que pase la prueba de esta pregunta número uno es bíblico mira como dice lucas 21 33 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán la biblia es el primer filtro más importante de todos porque es la eterna palabra de dios que es verdad siempre era verdad hace mil años y sigue siendo verdad el día de hoy podemos decirlo así es congruente con la voluntad de dios esta decisión que voy a tomar está en contra de la voluntad de dios y es muy sencillo verlo en la biblia lo que está revelado claramente alguien me invita a mentir a robar pues claramente no es no es un consejo sabio claramente no es una impresión sabia claramente no está congruente con la voluntad de dios número dos segunda pregunta segundo filtro es bueno es moral es y esto es importante porque es claramente bueno si hay duda no pasa el filtro ahora no significa que si hay duda necesariamente es algo súper malo pero si no es claramente bueno pues seguramente no es una decisión claramente sabia mira como dice segunda los corintios 13 7 pedimos a dios que no hagan nada malo no para demostrar que hemos sido aprobados sino para que hagan lo bueno aunque parezca que hemos fracasado el cristiano hace el bien aún cuando no sea conveniente el cristiano hace el bien el cristiano hace lo correcto aún cuando suframos por eso aún cuando nos acusen se burlan de nosotros dios no lo quiera nos persigan por eso es bueno ese consejo es claramente bueno es claramente moral es claramente algo y eso me parece que no es eso no es algo difícil de saber si la respuesta no es un inmediato sí por supuesto que es bueno si tienes que hacer no sé qué malabares retóricos para decir que a lo mejor no es tan malo no pasan la prueba número 3 es cristiano y lo dije así para que suene cortito pero la pregunta grande es esta decisión este consejo me hace más como cristo porque ese es el propósito de dios para nosotros mira cómo dice galatas 4 19 queridos hijos por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en ustedes el propósito de dios es que seamos formados como cristo que crezcamos hasta ser como cristo que nos parezcamos cada vez más a cristo ese es el propósito de dios lo dice romanos 8 29 aquellos que fueron llamados conforme a su propósito ser hechos a la imagen de cristo esta decisión me hace más como cristo está esta impresión que tengo en mi corazón me acerca más al carácter de cristo pues simplemente un antojo que yo que yo quiero número 4 es confirmado por la iglesia es confirmado por la iglesia efesios 3 10 dice así el fin de todo esto es que la sabiduría de dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales el propósito de dios es revelar a su pueblo a la iglesia como colectividad su voluntad y por supuesto en este caso el apóstol pablo está hablando de de cristo jesús su sacrificio en la cruz su resurrección la obra redentora de dios sobre toda la humanidad pero nos habla de algo muy importante dios le ha dado su voluntad su sabiduría a la iglesia es importante escuchar el consejo de la iglesia no te digo que no escuches a tu cuñada inconversa no te digo que no escuches a uno de tus padres por supuesto la y le dice honra a tu padre a tu madre pero tengamos cuidado con anteponer el consejo de personas que no creen en dios de personas que no siguen los pasos de dios al de personas que están cerca de dios y que siguen los pasos de dios muy a menudo buscamos consejo para que nos digan lo que queremos oír no mi hermano no vamos no vamos pidiendo consejo para que nos digan lo que queremos oír pedimos consejo para que nos hagan ver cosas que no vemos o para que nos hagan entender en razón cuando nuestro corazón quiere cosas que no son de dios por eso es importante escuchar el consejo de la iglesia la iglesia lo confirma esta decisión es confirmada por la iglesia número 5 es congruente con mi diseño mira como dice efesios 2 10 lo perdí ustedes disculpen es congruente con mi diseño lo que estamos pensando aquí es que dios nos hizo con ciertas características dios nos dio ciertos talentos con los que nacimos incluso ciertas inclinaciones hacia la música hacia el servicio hacia las matemáticas y esta decisión tiene que ver con eso que dios ha puesto en mí dice la palabra de dios al profeta jeremías desde antes de que te formara el vientre te di por profeta a las naciones dios creó a jeremías para ser profeta dios creó a jeremías con ciertas características para ser útil para dios con esas características igual a ti mi amado hermano dios te dio ciertos talentos ciertas inclinaciones ciertas capacidades esa decisión que estás por tomar ese camino que estás por andar es congruente con tu diseño mira como dice efesios 2 10 porque somos hechura suya él nos hizo creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios dispuso de antemano para que andemos en ellas dios te hizo con ciertas características para que le sirvas de cierta forma dios dios no se equivoca dios te hizo de alguna manera para que le sirvas con eso con lo que te hizo esa decisión que estás a punto de tomar es congruente con esa forma que dios te dio se digamos se conecta se encaja esas características esas cualidades que dios te dio para que hagas eso que dios quiere que hagas número 6 es útil para el reino esa esa decisión que estás a punto de tomar sirve de algo a los propósitos de dios de que el evangelio llegue a todas partes del mundo de que las personas conozcan el amor de dios de que los necesitados sean saciados de sirve esa decisión tiene algo que ver con el reino de dios si sí muy seguramente es una decisión sabia si no no te digo que a lo mejor es una decisión esa pero probablemente probablemente no es lo mejor dicen por ahí que el peor enemigo de lo mejor es lo bueno a lo mejor es una decisión que tú dices no tiene nada de malo pero es la mejor es útil para el reino mira como dice primera de pedro 4 10 dice así la palabra de dios cada uno ponga el servicio de los demás el don que ha recibido administrando bien la gracia de dios en sus diversas formas me encanta esto de diversas formas porque dios te hizo diferente a ti que me hizo a mí y a tu hermano y a tu cuñado y a cualquier persona nos hizo diferentes gloria a dios que no somos iguales no somos robotsitos clones nos hizo diferentes porque quiere usarnos de diferente manera esa decisión esa impresión ese consejo es útil para el reino de alguna manera avanza el reino de dios es congruente con los planes que dios tiene para el mundo y número 7 y último primero los corintios 4 33 dice así dios no es un dios de confusión sino de paz y la pregunta es esta el filtro es este es claro te digo algo mi modo hermano la voluntad de dios no tiene por qué ser confusa la voluntad de dios no tiene por qué ser ay no sé será no será angustiante estresante no no ya dijimos no no creo que en cada decisión de tu vida haya una sola decisión correcta tienes que escoger helado de chocolate tienes que ir a la universidad nacional autónoma de méxico no al instituto politécnico nacional tienes que vivir en la colonia tal y no en la colonia me parece que no es así eso sería angustiante todo el tiempo estar pensando hay una sola decisión correcta que angustiante la voluntad de dios no es angustiante no es una decisión entre entre una sola opción y todas las demás incorrectas es una decisión de una decisión sabia o una decisión necia y me parece que cuando hay una decisión sabio o necia es muy clara la diferencia es muy clara la diferencia pásalo por estos siete filtros es bíblico es bueno es cristiano es confirmado por la iglesia es congruente con mi diseño es útil para el reino es claro en resumen si juntamos todos estos filtros lo que nos sale después de que pasamos la decisión la impresión el consejo por estos filtros lo que nos sale es una clara distinción entre es sabio o no es sabio es una decisión sabia o necia un consejo sabio o necio una impresión sabia o necia y la cuestión es muy sencilla escoge lo sabio está en ti la decisión mi hermano escoge la sabiduría vamos a orar gracias padre santo por este devocional gracias por hablarnos gracias por estos filtros a través de los cuales queremos pasar cada decisión cada consejo cada impresión señor que llega a nuestros corazones ayúdanos en el santo nombre de cristo jesús amén amén queridos hermanos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias y y y y Gracias por ver el video.